Bienvenidos internets, yo soy el detective privado ¿Qué es lo último que te gustaría comer si supieras que vas a morir? Varias personas en el mundo se han visto en este conflicto Y uno pensaría que van a pedir algo extremadamente delicioso Manjares para llevarse un buen recuerdo de la tierra Pero hay muchas personas que pidieron cosas que son difíciles de imaginar Y este es mi top 5 de últimas cenas más raras Aileen Wuornos fue sentenciada a muerte por inyección letal en Florida en el año 2002 Después de asesinar a 7 hombres Ella pidió como último alimento de toda su vida una taza de café negro Es algo bastante sencillo, sin complicaciones Algo que tomamos todos los días Y aún así es algo que parece bastante romántico hasta cierto nivel Dicen que no hay nada mejor que una taza de café por las mañanas Y supongo que lo mismo ocurre para el día anterior a tu muerte Víctor Feger fue el último criminal condenado a muerte en el estado de Iowa Allá por el año de 1963 fue colgado a causa de un asesinato Víctor es un caso muy especial en cuanto a última cena se refiere Ya que su último alimento es uno muy extraño Una aceituna negra Nada más una aceituna negra Seguramente disfrutó muchísimo de este sabor durante toda su vida O tal vez ese sabor le traía recuerdos que lo llevaban a algún momento especial dentro de su cabeza O tal vez solamente estaba demente y fue lo primero que le vino a la cabeza James Edward Smith fue colgado por asesinato Hasta ahora habíamos visto cosas raras Sí, una aceituna y un café son cosas como que muy raras para un último alimento Pero al menos eran comida James pidió algo extremadamente raro Pidió tierra Sí, tierra para su última cena Y dile que coma tierra Obviamente no se la iba a comer O sea, él aclaró que quería la tierra para hacer un ritual vudú antes de morir Digo, lo normal que todo mundo hace antes de morir Pero como no pudieron darle tierra porque no era un alimento y no estaba dentro del menú Se conformó con yogurt En serio, ¿qué sabor de yogurt era? ¿Podrá haber sido fresa? ¿Podrá haber sido natural? Nunca lo sabremos Odell Barnes Jr. fue sentenciado a muerte en el año 2000 por asesinato Fue ejecutado con inyección letal en el estado de Texas Bueno, es probable que Odell Barnes Jr. haya sido inocente del crimen por lo cual fue ejecutado Lo que Barnes pidió como último alimento fue nada más y nada menos que la paz mundial Para ser más específico, justicia, igualdad y paz mundial Al no ser un alimento, obviamente le negaron la paz mundial Tal vez pensemos que está loco porque pidió la paz mundial como alimento Pero recordemos que bien pudo haber sido inocente Así que tal vez solo quería un poco de esperanza antes de irse de este mundo Rally Bill Elliot fue sentenciado a muerte por electricidad en el estado de Virginia en el año 2009 Este hombre pasó la historia no por sus crímenes como tal Sino por la última cena que fue nada más y nada menos que secreta Nadie sabe lo que Larry pidió como último alimento Ya que pidió a las autoridades como última voluntad que no se revelara lo que comió a todo el público ¿Qué habrá sido? ¿Carne humana? ¿Algún animal en peligro de extinción? ¿O simplemente quería disfrutar de su comida solo, sin que nadie lo interrumpiera, ni siquiera después de la muerte? Pero debió haber sido algo extremadamente especial para que su última voluntad en vida haya sido eso Tan solo el hombre que preparó su comida, el guardia que se la llevó y él mismo que se la comió Saben que exactamente fue Este platillo se guardará en secreto probablemente hasta después de que moramos o hasta que el mundo se termine Ese platillo misterioso, uno que nunca vamos a conocer Me dio hambre después de ver todo esto Eso fue todo un detective privado Seguimos investigando